¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Zero Hours ¡Y hoy! Bueno, después de la última y tan buena y calurosa acogida que tuvo este vídeo hace algunas semanitas Hoy vamos a ver más cositas, ¿vale? Como por ejemplo el modo entrenamiento Tenemos por aquí, que esto ya podrían ponerlo en Reimus y si, ya lo digo yo, pero vamos, es que esto es... Tampoco creo que sea demasiado complicado, la verdad Se ponen todas las armas, como veis, en unas taquillas, ¿vale? Como veis podemos tener aquí, que si una Askar, que si esto sería un... Ah, mira, tenemos aquí una G36, pero eso a la vez es un Naka como tal Tenemos aquí la... ¡Uy, madre mía! Algunos la recordaréis, ¿qué alma es esta, gente? Algunas la tienen Como veis, podemos disparar con absolutamente todo ello Tenemos munición infinita, podemos disparar donde nosotros no nos dé la gana Podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de disparar y todas las vainas, por esto, sí, se puede coger también este escudo De hecho, vamos a verlo por aquí, aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Eh? Aquí os recuerda este personaje, que puede pegar ¡Pum! Castañazo al suelo, perro Vamos a coger... ¡Uy, la mini UC! ¡Bof! Bonitamente vamos por aquí la... Pepe Paison O, bueno, sí, la Pepe Paisen, ¿no? Bueno, igualmente podemos venirnos por aquí Venirnos aquí Para que vosotros veáis y podamos testear un poquito, ¿vale? Tenemos aquí arriba nosotras de todo En plan, para que podamos controlar el tema del recoil El tema del... ¡Ah, curéis! La precisión y eso en tuyo ¡Bof! ¡Bof! Y así desde... Bueno, y ahora vamos a ver el tercero si queréis Vamos a coger igualmente una... Una G36, ¿va? La tenemos por aquí El tema de las miras no es donde se pueden poner Pero bueno, también podemos poner que si tema de granadas Tema de cegadoras O sea, fragmentación Tenemos también visión nocturna que está por aquí ¿Vale? Que también se podría coger También tenemos eso, creo que es un C4 Este es de... ¡Venga! Vamos a ver el daño La vea, aquí tenemos el tema del daño ¡Eh! ¡Bonito! Y ahora sí que sí vamos a empezar con este entrenamiento, ¿vale? Vamos a jugar, en este caso, en otros modos de juego Vamos a ver en cada vídeo Si obviamente el vídeo es muy apoyado Vamos a ver cositas diferentes Pero bueno, vamos a ir primero al tema del... ¿Os acordáis de ese modo de Call of Duty? Donde tenéis que elegir la dificultad de una manera un tanto diferente Pues aquí va a ser de esa manera, ¿vale? Vamos a venir por aquí ¡Vale, perro! ¡Corre, corre! Lo malo en este juego, que es lo único que no me gusta Es el tema de la stamina, ¿vale? Que tienes que ir súper despacito siempre Como veis tenemos abajo a la izquierda el tema de la stamina Vale, incluso hay esto, tres trampas Vamos, amigo Ahí está, que era una trampita Vale, en bof Impresionante, amigo, impresionante Esto obviamente imaginaros Esta vaina, ¿vale? Con el tema de... Con el tema de, por ejemplo, la movilidad de Rainbow Siege Vale, en este caso no puedo correr demasiado Porque la stamina es un poco extraña, la verdad Pero imaginaros esto con Rainbow Siege Sería una maldita pasada Ahora iré igualmente al modo típico, ¿vale? Que sería... Vaya, no tengo balas, perfecto Ahí tenemos, igualmente con este arma Menor esta movilidad Sería muy de lo que trae Es un poco... Castaña la pistola, ¿eh? Pero un poquito castaña, la verdad Disparato lento, tú Pero súper lento Llevamos 57 segundos Toma, toma Toma, toma Toma, tontito Ahí hay uno más A ver si puedo enchufarle Ahí está Y esto es No hay trampa, ¿no? ¡Uy! Madre mía, trampita Esto es un cable de trampa De hecho, me vais a ver lo que pasa Ahora tenemos, ¿vale? Obviamente no nos hace daño Porque estamos aquí para practicar y tal Madre mía Si es que somos unas máquinas Sí, nada Después de haber hecho este pequeño entrenamiento ¿Vale? Que la verdad es que es una castaña Aquí yo creo que tiene que haber hackers Porque a no me jodas Alpha Q All 24 segundos Lo he hecho yo en... ¿Cuánto? Eh... No, mira En 1,20 En 120 A ver, ¿que lo he hecho todo lento? Sí, pero hostia En 24 segundos Un poco que quise de amigos Gente, vamos ya a probarlo Contra... Ahora lo veréis Tenemos un modo cooperativo ¿Vale? Misiones cooperativas Que puedes hacer tanto solo Como con squad Tanto... Bueno, pues con gente en equipo O en este caso Pues buscándolo por ahí O eso creo ¿Vale? Hay muchas misiones ¿Vale? De las cuales pues necesitas Ir pasando una a una Hasta llegar al final ¿Vale? Porque si no No puedes llegar desde el primero Y coger y irte a la quinta misión No, tienes que ir desde la primera Te pasa la primera Y depende de los puntos Pasas la segunda Y así ¿Vale? Como veis Esta es mi puntuación Bueno, esto lo hice en su momento Hace cosa de pues cuando jugué al juego Primera vez Pero bueno Así que le daremos Estar solo Porque empezaremos en este caso En solitario Podemos tener hasta Una prima de 5 en total ¿Vale? Por si algún dato y tal ¿Vale? Creo que viene una pequeña animación Ahora ¿Vale? Para hacernos representar Que es lo que ha pasado aquí Esto no sé si estaba antes La animación esta O esta cinemática Porque no me No recuerdo haberla Visto en su momento ¿Vale? Está cargando dificultad Igualmente Creo que va a ser Dificultad estándar Aún así os digo Es bastante complicado ¿Vale? Es decir que a la primera Como tal No lo pasáis O eso creo ¿Vale? A mi Uy Están disparando Hay disparos Ok Pueden decirme La ubicación Por favor Estamos en Maca Estoy seguro fuera Pero hay gente dentro Por favor envía a la policía Rápidamente Puedo escuchar a gente Haciendo eso dentro Ok Gracias La policía La policía está en camino Por lo dicho Hay un pequeño tiroteo Ujú Ujú Sí, sí, sí Que hay múltiples Personas disparando Ujú Ujú Que vamos Que vamos Para allá Eh ¿Quién crees que va para allá? Aquí El men de la herenda Bueno, pone aquí todos los objetivos Que si no sé qué No sé cuánto Apartarse Poculcidos Vamos a coger ahora nuestro armamento Podemos coger aquí todo lo que nos dé la gana Vamos a coger de hecho una M4 El arma de menos va a ser Una Bueno, pues es la misma la verdad Vale Debajo Vamos a poner Miras cortas Sí Van a ir con miras cortas Incluso para la secundaria también Todo con silenciador A más de todo con silenciador Si puede ser Vale Si a más de todo con silenciador Si puede ser Como veis Está viendo esto es el rail Vale La mira El cañón Aquí vamos a coger esto Esto no sé muy bien que es la verdad Y estos Ahí va Pues se me ha quitado ya Joder macho Bueno aquí podemos planear todo lo que queramos Vale El tema de Vale Nosotros empezamos justamente desde aquí Vale De hecho Sí He cogido este spawn De normal aparecemos aquí En main gate De hecho vamos a ir desde main gate Vale Porque no me sé ninguno más La verdad Así que vamos allá Ok amigo Bueno Pues nuestro objetivo literalmente es Eh Lo tenemos aquí Vale Rescatar Bueno estos son objetivos Ah bueno los objetivos vale Eh Rescatar a dos personas Un subjeto Porque aquí ya puede venir la gente Rescatar a dos personas Hay 24 sospechosos De momento vivos Que cosa que intentaremos Matarlos absolutamente a todos Ayer me pasó una cosita Y es que tenía Eh la puerta está abierta Vale la puerta está abierta Ayer me pasó algo gente Y es que Aquí Digo me verás Digo si me va a ver Vale Madre mía Como se trata el rey musix Vaya la deditos perro Mira gente Una cosa bastante guay Es el tema de la munición Que como veis Es pues no No nos pone literalmente Vale Ahí que veo un zanco No nos pone la que tenemos Vale Y si que es muy muy importante Pero todo Tengo una cogestión Una sala bastante curiosota La verdad Vale Aquí podríamos quitar las luces Pero como no he cogido Literalmente Las Las gafas Pues Pues va a ser un poco castaña La verdad Aquí estoy mirando siempre al suelo Porque en el suelo ponen trampa Los hijos de perrillas Esto vale Vale Allí me pasó algo Gente Es que cogí la SCAR Le puse el silenciador Y no sé si es porque la SCAR Joder No se puede silenciar Pero no veo como sonaba ¿Sabes? Vale Esta está Ah vale Que tenemos aquí un zanco Vale vale Que hay que hacer este zanco Lo primero de aquí Aunque es un poco absurdo ¿No? Porque si la puerta se abre para dentro Y el zanco está afuera ¿Qué sentido tiene? Vale Es como No sé No se lo explico Pues va a ir un poco fallito ¿No se ha dado cuenta? No sé Igual Si que funciona así lo zanco Vale amigo Eh Mira este cable trampa Vale Si lo explotáramos O sea Si lo pasáramos Realmente moriríamos Mira Vamos a ver Ahora sale desde aquí Mira veis Es un cable trampa Que a su vez Cuando nosotros lo pisamos O pasamos por tal Se quita Lo que viene siendo eso Y explotamos como Como cornflakes Lo que tenemos que hacer es cortarlo Vale Vamos a ir poquito a poco ¿Vale? Ya que sí Esto hay que hacerlo bastante lentito ¿Vale? Esta es una entrada Desde fuera Vamos a cerrarla Ahí está Cerramos Es que hay mucho ojito Para que se ve El tiroteo ¿Vale? Vale Se abre hacia dentro Vamos a pillar la cuertura aquí Vale Muy bien Ayer literalmente Me puse a A hacerlo ¿Vale? En plan Por ver que tal Y me pegaron Dos tiros Y me mataron En plan Eh ¿Esto hay algo? Vale Obviamente La IA A ver Es un poco absurda Entre muchas comillas Pero no es que te ve Te mata Y te remata Vaya Que es duro Vaya Bien durote El sonido está bastante bien implementado O sea Se escucha todo bastante bien O eso creo Nadie más ¿Verdad? Vale Madre mía Vaya táctica Mira Mira cómo se ve tú Vamos a ver cómo disparamos En las paredes Esto es bastante preciso Desde cadera Es algo que me di cuenta Ayer cuando estaba probando Todas las cositas y tal Son bastante precisas Las armas desde cadera Es como deberían ser En todos los juegos ¿No? Que literalmente Disparas en un juego Desde cadera Y se te va a cuenca Y no debería ser así Porque es en plan Si te pones el arma Arresta ¿Por qué no vas a apoyar El tiro? ¿Sabes? Pues eso Vale Hemos venido Desde allí Muchos ojitos Para aquí entonces Vale ¿Cuántos llevamos? Llevamos 4, 5, 6, 7 Suspichosos abatidos De momento Ojito aquí con las trampas No hay nada ¿Vale? Tiene que haberme patado De antes Por esto aquí Vemos Mira una trampa Tenemos ahí ¿Vale? Vemos dónde le hemos pegado El tiro Algo bastante chulo Se le ha pegado En toda la boca A tú En toda la boquita Mucho cuidado con esto Tenemos que despejar Un edificio entero Gente Esto no es un moco de pavo Si hay algún sensible En la habitación Por favor Que llame a sus padres Amigo ¿Me va a dejar? Espera Porque es que al final Me voy a comer de vuelta Bueno No me va a recargar Mientras Porque no me deja La verdad No me va a dejar No me deja Bueno Pues la quedamos aquí Epa Mira este Este sí A esta habitación Que ya hemos entrado ¿Verdad? Vale Primera habitación Entonces Perdón Primera planta despejada Vamos a ir a por la segunda Por favor Espero no comerme ninguna trampa Vale Podemos ir O por esta de aquí Por esta cámara Esto es para quitar La electricidad Vale Lo he dicho No tengo No tengo las gafas todavía Amigo Todo bien ¿Verdad? Vale Todo bien Vale Vamos a ir entonces Vale Mucho cuidado Por aquí Estamos aquí En solitario Hemos escuchado Tiros Hemos dicho Una mujer Ha presenciado Unos disparos Y nos enfrentamos Aquí a A ver que ocurre Vale Esto es una terracita Por supuesto Pues son terroristas ¿Vale? Porque no hay otra cosa En este juego No son terroristas No son terroristas Que no se abre Me cago Perdón 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 Señor Perdón Es que no he visto esto Los rosetos Vale Claro Que me ponen aquí Los zanquitos Lo he dicho No sé cómo funcionan los zancos Igual sí que Pues sí Igual sí que funcionan así los zancos ¿No? Pero no sé Yo pensaba que eran al revés Pero pueden ser De hecho Intuyo ahora que son así ¿No? Eso creo La verdad Es decir No creo que sea un fallo el juego Ay no lo he quitado Joder En serio Vamos ya Hay dos horas Para este zanco de mierda Tío Vamos amigos De hecho si queréis que vaya haciendo Las siguientes misiones y tal Me lo comentáis ¿Vale? Porque cada mision es diferente Hay mapas distintos Y todas esas cositas Así que guay De hecho hay incluso Una de un avión Bastante chulo Pero bueno Cerramos por si acaso ¿Viene alguien por la espalda? Pero ahora mismo No me están dando nadie Pero En cuanto me deis Vais a notarlo Vaya Ay va pues me he quedado sin bala Mira el que va Para la holográfica Cocina El tema de las cámaras No sé muy bien Para qué sirve No sé si las miran o algo Nada abajo Atravesa ¿Verdad? Si que atravesa Si a ver Si que atravesan Las balas Bonito Bonito Vale Tenemos este aquí Ojito con esta No sé si el disparo pasa algo Vamos a disparar A ver qué pasa Oh Eh Curraete Si, si, si Te escuchan la gente a la izquierda O eso creo Vale Pero todo Vamos a hacer otra dinámica Vale Que va a ser esta Justamente de aquí Atentos 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 Aquí No me preparan gastos Eh 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 Puta madre De vale Pegamos a la de aquí ¿Soy un enemigo? Si un enemigo Ha batido Tango down Eh Tranquilo amigos Tío Tranquilo ¿Soy un enemigo o qué? He visto algo He visto algo Mira como Vamos a ir peleando Esto es otra Otra maravilla No, este no tiene nada ¿Verdad? Vale Vamos ya para arriba Entonces Bueno En verdad Podríamos ir a desolajar este Si vamos a desolajar primero este Ya hemos abatido aquí A bastantes enemigos A bastantes sospechosos No puedo ponerme directamente Desde aquí A ver Uh Madre mía Para el cul Bueno Esto está un poco ahí XD Pero Pero se nota Se nota Está guachi Está guachi Cuidate Cuidate Vale No parece haber Uy Me llega a enchufar esto Con la escopeta Y aparezco de pegatina A ver Estoy en el espejo No ¿Sabéis por qué? Porque soy un vampiro Vampiricus Vale Por aquí tenemos que rescatar A varias personas No están ahí ¿Verdad señor? Eh Estoy escuchando algo Creo que están arriba del todo Tú los 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 estos Perdón Ahí está por aquí Ahí está por aquí Abrimos No sé si le doy pulsado No sé qué pasa La verdad A ver No sé No sé No sé Vale Para arriba Tengo que pegar la segunda planta Creo que tenemos Unas cuantas más A ver Podemos incluso Con las pistolas Lo que pasa es que me van a pegar En toda la boca Con las pistolas Tú Todo despejado Hostias Pues no sé si me he cargado El rehén No, no Pues no me he cargado De vinagro Tú Chiquito lo que tenga Por aquí Me cago Me ha pegado un tiro Con la escopeta del perro Me ha puesto fino Tú Me ha quitado 12 Vale Vamos a sacar ya la tontería Esta Vale La tontería Cajantos Tirpe Tío Vale Mucho ojito Si va a haber alguien Por aquí Eh What happened Vale Recargamos Un poco Hay que ir de la zona Vamos a decir recargando Pero bueno Vale Si va a haber alguien detrás Mucho cuidadito Buah Madre mía Casi no lo veo Vale Tenemos aquí al primer rehén Vale Mucho vida aquí amigo No hay trampa Cable trampa Vale Tenemos aquí al segundo Let's go Let's go Vale Dos reinas aquí Eh tranquilo Los estáis a salvo Vale A la F Amigos Vámonos Venga Adelante Ha venido aquí El teniente caramelo Adelante Tú amigo Vámonos De hecho este es PvE Va a decir Es juego contra máquina También podemos hacerlo Contra jugadores Para ser que contra jugadores Es mucho más Algo más complicado Vale Tenemos que escoltarlos ahora Afuera o eso creo Uy Para ir suena para ir algo Yo le pego un tiro Y no me lo pienso Vamos señores Marchando Venga Siguiente Vamos Yo voy empezando un poquito la zona A ver si que venga alguien detrás O algo Esto es para apagar las luces En un momento No voy a hacerlo Pero lo he dicho No me parece correcto Vale Vale amigos Estáis a salvo ¿Verdad? Vale En principio ya está Estos están aquí ya rescatados Como estáis viendo Eh Sopichos vivos Eh Ah Y me han puesto dos Eh Ah Uso desautorizado de la fuerza Y trampas Activadas Vaya Es que son súper En fin Uy Haz de una trampa y tal Puto grave Este me no cobra Tal cual Pero bueno No pasa nada Vamos a cargar a los tontos Tontos Dejarlo yo por aquí Uy Me voy a gastar si querés Claro es que al alt En el R6 Ando despacito Y aquí pues Me tiro al suelo Como un imbécil Cuidadito ¿Cuántos quedan todos estos? Ah Sospechosos vivos Queda uno gente Si se queda un sospechoso vivo Esto puede ser que me mate Vale ¿Dónde estás amigo? De hecho vamos a ver Donde estoy Y tengo una granada ¿Vale? Pasa que soy malísimo Ey Vale Lo acabo de ver 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 Vale Lo he tirado mal Perfecto ¿Tengo más? No Pues amigos Te he visto por aquí O eso creo No No What the fuck No lo he visto aquí Lo acabo de imaginar entero ¿En serio? Hola No he visto aquí una persona Acabo de ver una persona igual que yo Gente What the fuck ¿Qué cojones? Vale Pues queda un sospechoso vivo Gente Hemos hecho esa pequeña penalización Pero bueno La penalización es por haber detonado la granada ¿Vale? O sea No esta Sino la Cuando he dicho Explotará si le pego Bla 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 Pues esa vale Epa Ah que se ha rendido Pero bueno Este señor aquí Este no estaba antes Podemos matarlo O podemos llevárnoslo Obviamente Pues a ver Yo lo mataría Pero bueno No Somos unos agentes Somos el tín de caramelo No podemos hacer mucho más ¿Vale? Hay que si Paquina Venga Tenemos ya la salida Así que Let's go Tengo una congestión nasal Madre mía Te hubiera hecho unos mocacos Cuando acabe Madre del señor hermoso Pero bueno Si os ha gustado este primer capítulo Como tal De estas misiones Pues dejadme en los comentarios Obviamente apoyadlo con un buen like Así a ver si se posiciona Bien en Youtube Y todas esas cositas Y pues Vendremos con más misiones ¿Vale? Incluso Bueno Intentaremos pasarnos Todas las que tengamos Misión successful Suspect Neutralizado Eh 3 de 3 objetivos Hecho eh Muy bien Sí, 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 sí 82 de 100 Oye Bastante bien Hay gente Nos han dado 82 puntos de 100 Bastante guay Nos han restado 7 puntos Bueno Por el uso no autorizado De la fuerza Y por haber otorado Esa pequeña guerra Granadita Pero bueno No está nada mal La verdad Y está bastante bien Eh Recompensa 2.40 Que sirve para Ni idea La verdad Así que Gente ya sabéis Lo dicho Apoyad este videito Como se merece Y nos vemos en el siguiente video Adiós Que sirve para